Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias, soy Alexander Ponce, esto es InfoCubaTV y comenzamos Y comenzamos con la criminalidad en Cuba que en los últimos tiempos ha venido en alza Acorralaron a un ladrón en la feria de la Virgen del Camino en La Habana, intentando robarle la cadena a una niña Y como ocurre siempre, la policía llegó al lugar media hora después de ser notificada Una vez más, el pueblo es quien hace el trabajo de los uniformados Y si te preguntas, ¿dónde está la policía? ¿Por qué no hace su trabajo? Pues sí, sí está haciendo su trabajo Solo que el trabajo de la policía en Cuba no es acechar al delincuente, sino al que se busca la vida dignamente Mira aquí como multaron a tres visitarceros por gusto ¿Cuántos te pusieron de multa? 4.000 pesos ¿Por qué? Ah, pues el coche ya que dice que dos troqueles juntas, al final se fue aquí Dos coches y dos troqueles y al final me pusieron cuando tenía licencia ¿Cuántos te pusieron? 4.000 pesos ¿Por qué? Porque dicen que el coche no, el troquel no era falso y esas cosas Y al final el coche podía estar con el mismo troquel y eso Ya entonces ya se inventaron otra cosa La licencia ¿Qué vamos a hacer? Hago esta pausa para pedirle que nos deje un like A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video No les interesa el pueblo señores Ahí mismo donde multaron a estos tres visitarceros Pasan niños para ir a la escuela Y los balcones que rodean la esquina se encuentran en peligro de derrumbe En cualquier momento se cae un balcón, le cae en la cabeza a un niño y lo mata Pero no les interesa, lo único que les interesa es hacerle la vida imposible al cubano Y el peligro de los balcones sigue Porque no hay recursos Mira, entonces Querer hablar y decir ¿Qué? ¿Me vas a meter 880 por decirte que Realmente tiene que haber un verdadero partido que defienda al pueblo? Ninguno de ellos vive por estos lugares, por donde viven, tiene estas condiciones Esto no es el bloqueo Esto son unas miles de carebates Están viviendo a costilla del régimen ¿Entiendes? A costilla del gobierno vaya Del pueblo vaya, para hablar claro Y para los cubanos que aún apoyan a ese régimen Están defendiendo un sistema sin leyes Un país sin justicia Mire aquí el caso de este violador Que intentó violar a una niña de 14 años La policía ya lo puso en libertad A pesar de tener antecedentes por infinidades de violaciones Una de mis niñas de 14 años Intentaron violarla Un violador pedófilo Un vecino de aquí de mi barrio Yo hice la denuncia Hombre cual Ya Hoy Lo soltaron así Sin más cánimas ya Porque ya yo me di cuenta Que en Cuba no hay ley Violación a un menor Para que nos hicieron firmar un código de familia Donde protegen al menor Cuando hoy tengo que tener a mi hija encerrada en un cuarto Porque no quiere salir Porque tiene miedo Porque al hombre lo soltaron ¿Dónde está la ley de Cuba? ¿Dónde está? Para los que están luchando la vida Enseguida los cogen y los multan Y los meten presos Y esta es la realidad de un país gobernado por delincuentes Un régimen que fomenta la delincuencia El robo Y se dedica a atacar Murtar Reprimir al cubano Da bien Al cubano digno ¿Cómo tú explicas Que el cubano sea ilegal en su propio país? Mira ahora aquí el caso de un señor que le robaron su celular Fue a la policía a hacer la denuncia Y hoy es él quien se encuentra tras las rejas Por el simple hecho de estar viviendo en La Habana Sin tener dirección de ahí Quiere estar ilegal Hay que ley no puede estar Porque está ilegal Y ellos me dicen que es porque está ilegal ¿Y el teléfono que le robaron? El teléfono El hizo la denuncia La denuncia del teléfono se desistó ¿Y quieren decir ellos que está ilegal? Bueno, que él dijo que él estaba viviendo aquí Y que él está ilegal Que ese caso no es de él ¿Y ahora lo dejaron en el calabozo? Se ha detenido porque tiene procedencia que es ilegal Yo también estoy ilegal Porque llevo 11 años viviendo aquí Y yo no tengo dirección de aquí ¿Cómo puede ser que un cubano esté ilegal en su propio país? Pues nada Cosas que solo suceden en Cuba Al final a los represores no les importó el robo Solo que el hombre se encontraba viviendo en La Habana ¡Qué absurdo! Y esto es lo que está sucediendo en un país Donde no hay ni leche para darle a los niños Y la poca que hay Mira cómo se la están dando ahora Echan la leche ahora Esto es lo último La leche de los niños Mira En Javi Tenario ¿Cuánto costó eso? 100 pesos ¿100 pesos? ¿Cuántos litros son? 2 2 litros de leche Por 100 pesos Y para qué hablar del tema del combustible Que cada vez es más difícil de conseguir Los conductores están días esperando a que les toque su turno para poder comprar combustible Míralo aquí Una cola interminable Esto es en La Habana Caballero Aquí empieza en primera y doce la cola para la gasolina Aquí puedo decirte un hermano mío que me tiene marcado Veamos lo larga que está la cola Para que vean que no es mentira Para que vean que Que uno no juega Aquí yo estoy Exactamente son las 11 Ya me tienen marcado Y espero estar aquí para coger la gasolina 4 o 5 de la mañana No importa Y seguimos con la cola No se va a acabar Todavía falta cantidad Y les vamos a enseñar exactamente Donde es que termina Y el cupé para donde es que está la cola Mira aquí el cupé Mira como está la cola aquí Señores Y el hambre La necesidad Y el trabajo que se está pasando en Cuba Unido a la represión Y al acoso inhumano de las autoridades Está enfermando a los cubanos Mira aquí como esta mujer orina en medio de un parque Yo no puedo orinando aquí en ese barrio Vienen ustedes No hay baño en un lado Yo me he puesto a analizar De que es verdad De que la degradación Que hay en este pueblo es muy grande Debido a la necesidad del sistema Que no da lugar a que las personas puedan vivir Honestamente, correctamente Por todo esto Y por Cuba hoy ser un país secuestrado Por todo esto Es que hoy Grandes activistas de la oposición Preparan una gran manifestación Este domingo En contra del régimen cubano Domingo en el que se celebra un juego de pelota En el estadio de Miami En el que estará participando la delegación cubana Estaremos allí Estaremos allí, frente al estadio Exigiendo lo que nos parece más importante Que es la libertad para los presos políticos Y para todo el pueblo cubano Todos este domingo a las 7 de la noche Estaremos en el parque de los Marlins Demostrando que no queremos ningún tipo de complicidad Y que no nos representa el equipo Cuba Que se vea, que se haga visual Para que el mundo vea Que no estamos en contra de que personas jueguen En este lugar de democracia Pero si estamos en contra Que se utilice como si fuera un juego La desgracia del pueblo de Cuba Debido a toda esta revuelta Eterza anunció que en los próximos días Habrá interrupciones en el servicio Esto con el objetivo de controlar la información Y manipularla a su conveniencia Ante toda esta revuelta Un cubano en el exilio Que se considera de patria y vida Dice esto Mi gente, vamos a poder el deporte cubano Vamos a poderlo, vamos a poderlo Patria y vida Vamos a ganar, vamos a ganar Para las escorias cubanas Que llevan tiempo viviendo aquí Vamos a ganar No se tiren para las calles No se tiren para los estadios No se tiren, no se tiren Déjenos jugar Déjenos jugar No se tiren Tírense después que ganemos Tírense después que ganemos Déjenos jugar, por favor Déjenos jugar Que hasta ahora Ustedes no hicieron nada El 11 de julio Ni han hecho nada todavía Están a tiempo de coger un vuelo Ir para Cuba Con un cartelito Abajo y escanez Sin gado Están a tiempo Están a tiempo todavía De coger un vuelo Déjenos jugar Déjenos jugar Y cubano Tú que eres cubano Que naciste allá Recuerda que este es el deporte De nosotros El béisbol Muchas personas Vieron la vida por el béisbol Los apoyamos Los queremos Patria y vida La respuesta a este cubano Se la dieron Los que él mismo dice Que se encuentran dentro de la isla Luchando contra la dictadura Mediante un mensaje Escrito en una pared Con la frase Abajo el team a serie Y con esto Vamos finalizando La transmisión Correspondiente al día de hoy Si deseas apoyar Lo que hacemos Desde nuestras plataformas Lo puedes hacer Suscribiéndose a nuestro canal De YouTube Como Infocua TV O uniéndose a la membresía Del canal Chao Nos vemos Bye 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 bye